¿Te has dado cuenta de que los coches son cada vez más grandes? Los tres vehículos más vendidos en los Estados Unidos en 2023 son camionetas enormes. Si nos fijamos en los 15 modelos de coche más vendidos, solo tres son sedán. Todos los demás son todoterrenos o camionetas. En el resto del mundo, los automóviles son notablemente compactos. En Europa, por ejemplo, los coches urbanos, los subcompactos y los más pequeños representaron más del 35% de las ventas en 2021. En Estados Unidos, estas tres categorías representaron poco más del 10% de las ventas. Hay una tendencia a lo extra en muchos aspectos del consumo. Los refrigeradores allí son más grandes que sus homólogos de otros países. Los estudios dicen que los consumidores prefieren vehículos más grandes cuando pueden elegir. Aquí se da un poco de la situación del huevo y la gallina. Las preferencias de los consumidores han empujado a los fabricantes de automóviles a producir vehículos cada vez más grandes. Se fabricaron enormes camiones y todoterrenos uno tras otro. Y luego, para rematar, este gigante rojo de dos metros y medio de alto pasó rugiendo y dejó tras de sí un rastro de espeso smog. Teniendo en cuenta la creciente preocupación por el medio ambiente y el calor récord que hace en todo el mundo, cabría esperar que los coches más pequeños fueran más populares. Pero no. Y cuando miles de personas siguen esta tendencia, surgen muchos otros problemas. Hablaremos de ello más adelante. Rhode Island era el último reducto de la cultura mayoritaria del automóvil, pero ya no pudo resistir más y se vio invadida por los camiones. Desde comienzos del siglo XX hasta finales de los 80, los coches dominaron las carreteras de todo el país. Pero en 1989, los camiones irrumpieron, comenzando por Alaska. Después, varios estados del oeste montañoso y las llanuras del norte se sumaron a la moda de los camiones. Fue a partir de 2008 cuando la mayoría de los estados adoptaron los camiones y utilitarios crossover ganaron popularidad en los suburbios. Esta oleada de camiones pareció alcanzar su punto álgido en 2012. Más de una docena de estados cambiaron de política. Algunos expertos de la industria argumentan que las lagunas normativas han contribuido a esta transformación. Las lagunas que favorecen a los camiones han desempeñado un papel importante en el impulso de esta tendencia. Los métodos de seguimiento actualizados de la Administración Federal de Carreteras incluyen camionetas, todoterrenos, furgonetas, crossovers e incluso vehículos comerciales y gubernamentales en la categoría de camiones. Bien, pero ¿por qué la gente opta por estos vehículos? Bueno, la gasolina es relativamente barata en Estados Unidos. Además, a mucha gente le resultan más cómodos los vehículos grandes. Por último, con enormes presupuestos para publicidad y grupos de presión, las empresas automovilísticas tienen una gran motivación para venderle a la gente camiones ligeros. Los autos suelen tener dos pilas de asientos y un maletero o puerta trasera, mientras que los camiones ligeros están construidos sobre el chasis de un camión. En el caso de muchos crossovers, se construyen sobre un chasis de coche al que se añaden algunas características de todoterreno. Hoy en día, la distinción teórica entre un coche y un camión puede ser un poco borrosa. Lo cierto es que los camiones suelen ser más rentables que los coches gracias a dos factores históricos. En primer lugar, está el impuesto del pollo, un arancel del 25% impuesto en 1964 como parte de un conflicto comercial con Europa. Este arancel hizo que la producción de camionetas y jurgonetas de carga fuera más rentable en Estados Unidos porque las fábricas extranjeras no podían rebajar los precios de los fabricantes estadounidenses. En segundo lugar, en 1975 se establecieron las normas de consumo medio de combustible de las empresas. Eran más permisivas con los camiones de trabajo y los ligeros que con los autos familiares. Además, los camiones estaban exentos del impuesto a la gasolina de 1978. Estos incentivos llevaron a los fabricantes de automóviles estadounidenses a centrarse en los camiones. De hecho, esto dio lugar al nacimiento de los SUV, que a menudo combinan las características de un coche y un camión. Hoy en día, si tienes una familia de cinco miembros, te sueles decantar por un SUV crossover. Es un vehículo parecido a una ranchera con algunos extras. Estos extras permiten clasificarlo como camión ligero. En 2016, el panorama automovilístico de Estados Unidos experimentó un cambio notable. Los todoterrenos y las camionetas ocupaban el centro del mercado. Con el paso de los meses, las ventas de coches tradicionales se fueron reduciendo paulatinamente. Eso se debía en gran medida a la baja de los precios de la gasolina y al cambio de preferencias de los consumidores. Los SUV ocupan desde hace tiempo un lugar especial en el corazón de los usuarios. Los crossover, una categoría que incluye SUV más pequeños como el Toyota RAV4 y el Ford Escape, guardan un asombroso parecido con los coches de los años 50. Estas similitudes destacan la altura del vehículo, la posición elevada de los asientos y los amplios interiores. Esta combinación gustó a los consumidores, que apreciaron la vista dominante de la carretera y la amplitud de las ventanillas, lo que hizo que se alejaran del auto tradicional. Las ventas de los grandes coches habían caído en picada, e incluso el mercado de los autos de lujo se había estancado. Esto empujó a empresas como Maserati y Jaguar, conocidas originalmente por sus deportivos, al mercado de los SUV. Incluso marcas emblemáticas como Porsche empezaron a centrarse en los SUV y los crossover. Se dieron cuenta de la tendencia de popularidad de los consumidores. Andrew Coetzee, jefe de planificación de producto de Toyota, afirma que su estrategia hace hincapié en inyectarles más personalidad y sabor a sus vehículos, sobre todo para captar a los compradores más jóvenes. Bien, el aspecto de estos gigantes puede ser genial, pero ahora vamos a explorar el lado menos vistoso. Hay inconvenientes con los vehículos más grandes. Tienen un precio muy elevado y suelen consumir más combustible. Cuando se empezaron a fabricar, los precios de la gasolina no eran altos. Pero ahora, gastar tanto en combustible puede ser un problema para tu bolsillo. Hay más. Algunas investigaciones sugieren que los accidentes en los que se ven implicados vehículos más grandes provocan más muertes en las carreteras que con los autos tradicionales. También suponen un mayor riesgo para peatones y ciclistas. El número de peatones fallecidos se ha duplicado. En 2021, los accidentes de tráfico se convirtieron en la segunda causa principal de muerte para los estadounidenses menores de 45 años. Esta situación sería solo estadística si estos grandes vehículos no tuvieran una serie de atributos potencialmente letales. A medida que los automóviles han ido aumentando de tamaño, el número de víctimas mortales entre los conductores y los pasajeros de estas fortalezas rodantes ha disminuido en un 22%. Pero según las estimaciones de los expertos, entre 2000 y 2018 se podrían haber salvado miles de vidas de peatones si los usuarios hubieran seguido favoreciendo a los vehículos más pequeños. La asociación del individualismo con la conducción también puede tener las peores consecuencias para quienes van dentro de un coche. En Estados Unidos, casi uno de cada 10 conductores y acompañantes no se abrocha el cinturón de seguridad. Y el 45% admite conducir habitualmente a más de 25 kilómetros por hora por encima del límite de velocidad en las autopistas. Estos porcentajes son mucho más bajos en el Reino Unido, con solo un 3%. En total, 43.000 personas perdieron la vida en las carreteras estadounidenses en 2021. Se trata de la tasa de mortalidad más alta entre los países desarrollados, con un margen considerable. Las estimaciones indican que una quinta parte de estas vidas podría salvarse cada año si los índices de exceso de velocidad y el uso del cinturón de seguridad se equipararan a los de otros países. Hoy en día, las camionetas están diseñadas más para los niños y las familias que para el ganado y los materiales. Antes de los años 80, casi todas las camionetas tenían una sola cabina, lo que significaba que en su interior cabían tres personas. Todos compartían un asiento tipo banco. En cambio, la parte trasera se extendía a dos metros y medio. Pero estos modelos se están convirtiendo en una reliquia del pasado. A partir de 2020, el 80% de las camionetas lucen lo que podríamos llamar cabinas extendidas. Esto significa que tienen no uno, sino dos juegos de cómodos asientos para hasta cinco personas. La mayoría de estos modelos también tienen cuatro puertas que podrían rivalizar con la entrada de cualquier casa de tamaño medio. ¿Y el espacio de carga? Bueno, digamos que se ha puesto a dieta. Estas camionetas están de moda, hasta el punto de que algunas marcas se han despedido de los modelos de cabina única. Cuando las camionetas se convirtieron en vehículos familiares, también se transformaron. Un modelo de este tipo cuesta ahora cerca de 50 mil dólares, un 41% más que hace solo una década. Y a menudo, estos vehículos lucen interiores lujosos y repletos de prestaciones, capaces de competir con los SUV y los autos de alta gama. ¡Gracias!